Tracusa, distribuidor oficial de camiones y remolcadores Shackman en el Perú y parte del grupo Tracto Camiones USA, nos invitó a conocer el desempeño de los 20 volquetes Shackman de 15 metros cúbicos y 20 metros cúbicos que trabajan las 24 horas del día en el proyecto Consorcio Catiyuc en Cajamarca. Esta es una carretera que el pico más alto que tiene en Cantera es 4.300 metros sobre el nivel del mar. Tenemos ahorita en este momento, si usted ve trabajando el camión Shackman, estamos trabajando sobre los 3.000 metros. Es una carretera que tenía solamente una vía de acceso, ahora va a ser una carretera ampliada de dos vías de acceso. Estamos cortando la parte más ruda de que, digamos, de la carretera lo estamos haciendo. Los volquetes están equipados con motor Cummins y tienen la difícil labor de trasladar el desmonte por zonas de difícil acceso con curvas, lodo y pendientes pronunciadas, teniendo en muchas ocasiones que subir de retroceso para poder cumplir con su labor. Estos camiones son unos camiones realmente de origen chino y tienen un motor Cummins americano, tienen una caja americana, tienen todo el sistema de arrastre americano. Es un camión bastante efectivo, es bastante económico. El comportamiento de carguido que tiene el camión es excelente. Tenemos, con estos camiones hemos logrado, según el ciclo de trabajo, debería estar en un 12%, estamos sobre los 25% de carguido. Tenemos un avance bastante rápido. Tenemos también, bueno, tú sabes que esta es temporada de lluvia. Hemos corrido también, hemos trabajado las 24 horas para poder, que no nos coja la temporada de lluvia de Cajamarca. ¿Qué significa para ti esta unidad? Bueno, es algo nuevo, no como operador, pero una máquina bien estable, como tenemos acá un 8x4, un rendimiento, un buen rendimiento y con una buena tracción y estabilidad de carga. ¿Y el consumo de combustible, cómo lo sientes? Esto ahorrativo, más ahorrativo. Todo perfecto, una buena comodidad, un asiento con buena estabilidad y retrovisores bien visibles. Tracusa, con el respaldo de tractocamiones, es un buen servicio. Me traen los respuestos a tiempo. Tuve algún desperfecto con una unidad. En menos de 24 horas estuvieron acá el grupo de mecánicos. Vinieron con todos los equipos adecuados, cambiaron, arreglaron, lo probaron y nos entregaron. Y todo lo que es mantenimiento que me están haciendo preventivo, lo hacen acá. El consorcio está bastante a gusto trabajando con Tracusa. Una marca es una empresa que sí vamos a recomendar y estamos viendo todavía adquirir 20 camiones más porque viene el trabajo de producción de canteras, que es un trabajo que tenemos que transportar mucho agregado para hacer la base, su base y después hacer la bicapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!